Mami Mami Desde hace rato yo te estoy cayendo atrás Y tú te ribas, lo mal hecho y la maldad Verdad, que tú eres mi enfermera Cura más de enfermedad O pa que tú te partes con el boom bati Desde hace rato yo te estoy cayendo atrás Y tú te ribas, lo mal hecho y la maldad Verdad, que tú eres mi enfermera Cura más de enfermedad O pa que tú te partes con el boom bati Claro mami, que tú quieres que contigo está en cola Pero si tú colaboras, dale, ven, come la cola Tú quieres conseguir mi bati, dale a la bola La, la, la cuerda musical es lo que suena Ahora a bailar la banda, te gustan las sangas Mamá, tú te mandes, te rígurita en ganga Que cojas caca, esto es un barrio Y guárdate un pan de manga El cuerpo ya un barrio de pan Y ponga la charanga Arriba es lo malo, chila, maldad Te gusta que te rezan por alas y por la atrás Pa' darte bien duro con el boom, pa' ti, clan Yo soy la medicina que el corazón vuelve a dar Te pate pa' que si va, mi crepa, su pensiva Dale, coge, calapina, parra de saliva Tu provoca, gelapita, que este mundo te persiga Mete luz, te digo abajo, mete luz, te digo arriba Desde hace rato yo te estoy cayendo atrás Y tú te arriba es lo malo, chila, maldad La verdad, que tu eres mi enfermera Cúrame esta enfermedad Pa' que tú te pate con el boom, pa' ti, clan Desde hace rato yo te estoy cayendo atrás Y tú te arriba es lo malo, chila, maldad La verdad, que tu eres mi enfermera Cúrame esta enfermedad Pa' que tú te pate con el boom, pa' ti, clan El único 3 que tú no quieres que te diga Mi banquillo con los ojos le estás saltando Todas muy bien Te me agresiva Que lo que tengo me quede pa' que te desviva Párteme esa tacha, me gusta tu facha Sabes que soy erocha, por eso es que tú me faltas Y rampa, babá, rampa, babá Y tengo por tu señor que se vuelve a morrer Estamos en sangre, se nos deja de caer Estamos por encima, por arriba, con mucho swing Pero lo que quiero es la cuadradura Tú saltas con el carabin Dale mamita, yo te que tú quieres el swing Yo quiero darte la otra vez, te quedas fin Y a la pin, a la pin, a la pin Y a la pin, a la pin, a la pin Mami, yo sé que tú tienes fin Y yo quiero darte la otra vez, te quedas fin Y a la pin, a la pin, a la pin Y a la pin, a la pin, a la pin, a la pin Oye, pa' cortarle la cola, perro, perra Y pa' dejarte el sanga, que tú no te esperabas esto Oye, la cola de música, esto me va Dale mamita, yo sé que tú tienes fin Yo quiero darte la otra vez, te quedas fin Y a la fin, a la fin, a la fin, a la fin, a la fin Mamita yo sé que tú tienes fin, yo quiero darte la TV sin a la fin Y a la fin, 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 a la fin Tienes música sin cuenta, en cuenta sin muestra Y te creíte esos negros, viento, que yo nunca me iba a escuchar Para la mente y para la repa, para la cultura y para las niñas finas Hasta el producto, te perro de los teclados en el bonga, oi, oi, camina Dale en tabaco, callate y ponchate, le puché tu reta, él hiciste el swing En banda, el juego, yo Mario, dándole a la rufa, espera mucho a la fin Dale mamita yo sé que tú tienes fin, yo quiero darte la TV sin a la fin Y a la fin, 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 a la fin Mamita yo sé que tú tienes fin, yo quiero darte la TV sin a la fin Y a la fin, a la fin, a la fin, a la fin Y a la fin, a la fin, a la fin, a la fin From the public, chau ¡Gracias!